Cuando hay sol en la mañana y es que detona la fiesta Se formará la contienda, vamos a bailar y brincar Cuando esté de madrugada no te tomes una siesta Todas las manos arriba, vamos a bailar y brincar Que empiece la carabilla, comenzó el carabal Aquí todo es diversión Hasta que salga el sol, hoy ya nos fuimos de rumba, hasta que salga el sol, bailamos batiendo cadera, hasta que salga el sol, para tus cervezas arriba, hasta que salga el sol, 10 por 7 días, hasta que salga el sol. Toda la bancada ya está llena, mueve tu cuerpo morena, música que hace que baile, ritmo canela que quema, sube el volumen sin pena, que te corras por la fe, la música que hace que baile, ritmo canela que quema. La temperatura sube, moviendo las manos sube, bailando en el suelo sube, fuego fuego, fuego sube. La temperatura sube, moviendo cadera sube, bailando en el suelo sube, fuego fuego hasta que sube. Hasta que salga el sol, hoy ya nos fuimos de rumba, hasta que salga el sol, bailamos batiendo cadera, hasta que salga el sol, A mis cervezas arriba, hasta que salga el sol Viernes por siete días, hasta que salga el sol